21 de mayo, 20-30 horas. Pitufo Lombardo, 30 años. Junto a Liliana Herrer, Fernando Cabrera, Mandrake Wall, La Otra, Hugo Fatoruzo. Y especialmente para este show, Murga contra Farsa. Una ocasión única de ver el gran show en otro gran teatro. 21 de mayo, Teatro de Verano, Pitufo, 30 años. Entradas a la venta, Hábitat. Es Montevideo Music Group, la marca de la música uruguaya.